bienvenidos queridos amigos y bueno estamos aquí en un nuevo vídeo para el canal y bueno estamos aquí en este en cómo se llama en sky wars porque vamos a empezar con una serie que ya tenía pero bueno este vamos a empezar con la de en busca del kit perfecto vamos a utilizar el kit del constructor en esta vez este vale un saludo para reed reed y vuelve vale no lo sé pronunciar nunca he sido bueno pronunciando eso pero bueno un saludo para él un saludo para sam craft gamer y bueno este como digo vamos a aprobar este este kit vale está estas islas no me no me gustan para nada vamos a quitarnos el este de aquí esto para acá esto para acá y vale vamos a venir vamos a ir a por vamos a hacer lo que hacen todos a empezar a rushear un poco vale todavía no llego ya me va a aventar y joder vamos 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 perfecto muero muer muerto nos estamos a ese y perfecto no agarro nada de aquí abajo entonces vamos a ver qué nos sirve esto nos sirve esto nos sirve este es mejor que vale vale es lo mismo pero me gusta como que un poco más la 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 chita digo la espada a pesar de que sea de madera eh supongo que el compañero no habrá agarrado la el cofre que está acá abajo perfecto vean no no la agarró es por acá es por acá está por si se nos rompe la otra ahora sí nos ponemos esto y me lo iba a cargar para abajo este otro menos lubi regálame un saludito saludito a donk oh nos mató este un saludito para donk y shot este y bueno íbamos íbamos bastante bien creo que tenía empuje esa espada con lo que me pegó llevaba empuje vamos a entrar a otra partida íbamos bastante bien como digo el kit es bueno vale está ya empezó y serás liberado en un segundo vale con mi con milag y me votó what the fuck y de hecho no no creo que haya sido el único al que votó me jode eso bastante de que diga que hay 12 lugares y no no entre ando lag a ver no realmente voy bien voy a 142 no no es mucho antes iba muchísimo mejor pero este ahora ahora ya no tanto pero pero vamos bien vamos vamos bien no digo el kit es bueno el kit es bueno te dará vaya no es no es que el efecto de prisa minera te ayude mucho pero sí sí que te ayuda un poco no también te da bloques que vaya a un kit que te dé bloques este está bastante guapo creo que es este vale hasta que rompo el la ramita que si ese siempre tengo que andar rompiendo 33 las tres ramitas que están ahí porque ninguna me da este ninguna me da lo que es el cofre vaya nos dieron enderpearl pero no nos dieron este cómo se llama y jope a ver por acá por acá así por acá vamos rápido vamos a tratar de llegar lo más rápido posible vamos 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 lo bueno de aquí es que las islas están bastante alejadillas una de otra entonces como que no es tan fácil llegar de un lado a otro no vamos a agarrar esta el casco como que no y vamos a utilizar la lander uy vale la enderpearl vamos no 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 rompete 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 perfecto vean es lo bueno de la prisa este necesitamos chetarnos vamos 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 a agarrar lo más op de aquí vamos hasta ahorita vean nos ha salido de todo pero menos nos salió este como se llama nos había salido una espadita vamos a ponernos esto por acá vamos está este empuje pero es este también como se llama de iron entonces está bastante bien este ya agarramos todo vale todavía van a empezar a nacionar algunos cohetes 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 como le quieran llamar vamos a quitar esto para poder brincar por aquí no activar este lo que viene siendo la la tnt por aquí ya no hay nada más alrededor verdad supongo si ya ya no hay no hay mucho más este esto por acá esto por acá quitamos esto no se para que agarre tanta tanta porquería llevamos full o semi full iron ese tipo lo tiro ese tipo lo tiro y no le di no no le di tenemos manzanitas verdad manzanitas de oro y de las normales ahora si yo creo que ya podremos regresar pero vamos a regresar por otra isla para ah vean aquí hay un tipo vean este joder el tipo el tipo viene por acá abajo el tipo venía por aquí abajo el tipo supo supo hacerla muy bien vamos a ver vean vamos vamos necesito que se asume para abajo eh joder el tipo está aquí uy 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 eh no me quiero arriesgar tanto a bajar a a por el uy vean y ahí va otro ahí va otro para abajo el otro ah joder ese no le di a ese no le di a ese no le di pero este y para abajo y lo tiran otro eh este estás grabando este tel sam eh si eh vamos donde el otro tipo es que fuf 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 no tengo una cubetilla de agua verdad no vamos 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 lo bueno del empuje eh lo bueno del empuje eh si no se me hubiera matado eh llevaba más ventaja a él Pero bueno, de hecho yo quería salirme de aquí Porque ya no es como que hubiera muchas cosas buenas aquí Vale, la cubetilla de agua sí que me sirve ¿Cuántos quedan? Quedamos pocos, ¿eh? Hasta casi que prefiero volver a regresar aquí Para, ¿cómo se llama? Ver este desde arriba A ver si no hay nadie más ¡Uf! Aquí hay un cofrecillo, ¿eh? ¿Qué hay un cofrecillo? Este no lo había visto Vamos No recordaba que había cofres en la parte de abajo Vean este Ahí la pluma, ¿eh? ¡Uf! Vamos, ya nada más me falta el casco de hierro para andar full Vamos a subir Espero que el otro tipo Bueno, los otros más bien estén por aquí cerca Sé porque no los veo También que si me quedo aquí capeando Pues no los voy a ver nunca, ¿no? Este, vamos a explotar todo esto de una vez Vamos Para que ya este de una vez Vean que ya no hay nada aquí cerca Falta explotarlo ¡Uy! Casi me caigo Falta explotar lo de acá Vamos 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 ¡Uf! Corre Corre, 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 corre Vamos para acá Donde ya explotó todo lo demás Falta que explote todo eso Pero sigo sin ver a los compañeros Hay algo de ruido Perdón por eso Pero bueno ¡Ah, joder! Y lo rellena Este... Vamos ¡Uf! Ender Pell Otra con empuje La Ender Pell me va a servir bastante Vamos a ver En las esquinitas siempre quedan estos cofres Entonces Estos sí Sí me van a ayudar Pechera con espinas Esto Ese cofre Ya lo Ya lo agarré Pero bueno Estás en una isla Eh... No Estoy en el centro Pero bueno ¡Uy! ¿Esas eran manzanitas? Ah no Era Redstone Eh... ¿Cuántos compañeros quedan? Este... Quedamos dos Eh... Ah, vale Eh... Está en Un... Vale Me dijo que está en una isla Vale Yo pensé que quedábamos cuatro Yo pensaba que quedábamos cuatro Por eso estaba aquí esperando Y dije No No los veo Por lo mismo De que como son cuatro A lo mejor este Me estaba esperando Porque dije A lo mejor A lo mejor Están por aquí Vamos a ponernos esto acá Esto acá Esto acá Vale Eh... Vamos a ponernos esto Vamos a irlo buscando Al compañero Me acaban de decir que están en una isla Y sí este Obvio porque yo Yo estoy en el centro Y en el centro no No hay nadie Vamos a poner esto por acá Todo seguro Todo seguro Vamos A ver Espero Espero encontrarlo rápido Para que también No tarde bastante El video O sea como que Un video así Muy largo Como que no El que queda Es el Que se llama ¿Cómo se llama? Este... Vi Vinavi YouTube Sigo sin ver Eso no está bastante Bueno no está nada 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 bien Andar aquí este Buscando a los compañeros Eh... Vamos Vamos a ver si no No hay algo por aquí Que me interese Flechas Puede ser Vamos Vamos Lo bueno es que ya En teoría debería de estar el puente hecho en todas las islas Estamos de acuerdo en eso ¿No? Que ya todas las islas deberían de tener su Su puentecillo Hecho aquí para Para pasar rápido Vean ya Ya lo vi Ya lo vi Ya lo vi Ya lo vi Lo veo Lo veo Lo veo Y el compañero va full cuerito O nada más lleva un casco de cuerito Eh... Porque Vamos Vamos Para abajo Vamos Vamos a comer esto Para abajo Para abajo Perfecto Eh... Nos cargamos al compañerito Y ganamos la partida Entonces Eh... Vemos Eh... Vaya También depende de Que tan bueno seas para jugar a Skyward Pero Vaya El kit sirve El kit es bueno Entonces yo digo que El... Esta 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 bastante bien Este Vamos a irlo probando luego con este 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 Todos Vamos a ir probando todos Y cada uno de los kits Entonces Bueno amigos Este fue el video de hoy Nos vemos Hasta la próxima Adiós